¡Sí, señor! Hay música en el alma Y un cantar que llena en tu pecho Un cantar que me desgorra Cuando lo hecho con amor Aprendí por esos campos Con heridas de barbello Con tajadas de bacher Y librar de mi calor Lo aprendí con el palenque Apostando a un daño fino Y me siento suficiente Pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco Me nombraron mi padrino No tiene más aijados Porque ella me tiene a mí Sangre brava y colorada Retadora como el filo de puñal Es la sangre de mi plaza Soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Para el joven y para el venciera Con tajadas de los pala A las patas de un caballón Juego siempre Juego siempre a flor de boca La tonada que más quiero Para ver a quien le toca Y pa' echarle a su salud Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar viva Jalisco Con el alma y corazón Que bonito y qué bonito Que es llegar a un merendero Te beber en un jarrito Juntas y tiras con limón Sangre brava y colorada Retadora como el filo de puñal Es la sangre de mi plaza Soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Con el tono y cancionera Como el cancionero No 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 No